Hola y bienvenidos a otro video más, como ya es costumbre hoy vamos a aprender algo nuevo. El día de hoy entenderemos los conceptos MVR y GPT, resolveremos las dudas de que los diferencia y en cuáles ocasiones escoger uno u otro. Resulta que en el 2002 Intel adelantaba un proyecto cuyo nombre es UEFI, un modelo de tabla de particionado que resolvía las limitantes del modelo de partición MVR. Este proyecto se lanzó y adaptó a las BIOS en 2008, entonces GPT y MVR simplemente son modelos de particionado que le damos a una unidad de almacenamiento. Dependiendo cuáles cojamos podremos dividir en más o menos trozos el almacenamiento que tenemos, a estos trozos o pedazos les llamamos particiones. Dichas particiones tienen un nivel, lo que les permite tener más o menos funciones. Encontramos los siguientes niveles, partición primaria, partición extendida y partición lógica. Hasta ahí lo más básico, pero ¿qué relaciona este sistema o lenguaje de tabla de particionado con la BIOS? Pues actualmente contamos con dos tipos de BIOS, la que cuenta con una interfaz clásica en la que navegamos con ayuda de un teclado y la de interfaz compleja o animada, en la que podemos interactuar también con un mouse y cada fabricante hace su propio diseño. Sin importar el tipo de interfaz de la BIOS, estas cuentan con dos tipos de funciones, legacy y UEFI. Las BIOS más antiguas no cuentan con la función UEFI, pero las más actuales sí. Entonces, si configuramos la función legacy en la BIOS, el sistema operativo solo iniciará si su tabla de particionado es MBR. Pero por el contrario, si configuramos la función UEFI o UEFI, solo iniciará un sistema operativo con una tabla de particionado en GPT. De ahí la razón de que un sistema operativo no inicie cuando cambias las configuraciones de la BIOS o las dejas por defecto. Bien, ahora veremos las diferencias entre dos tipos de tabla de particionado. Las diferencias más importantes entre MBR y GPT son las siguientes. MBR es compatible con la mayoría de sistemas operativos tanto de arquitectura de 64 y 32 bits, mientras que GPT solo funciona en sistemas operativos de 64 bits. MBR solo es capaz de manejar discos de hasta 2 TB, mientras que GPT maneja discos de hasta 256 TB de capacidad. MBR solo admite 4 particiones primarias. Si se requiere más de 4 particiones, se deberá recurrir a las particiones extendidas, mientras que en GPT es capaz de admitir hasta 128 particiones primarias. Entonces, si cuentas en tu BIOS con la opción UEFI, podrás usar GPT, y si no, pues usas MBR o el tradicional Legacy. Windows 10 funciona bien con ambos tipos de tabla de particionado, pero por lo general ya vienen con GPT activo. Si les interesa que explique a detalle cómo funciona el tema de particiones primarias, extendidas y lógicas, no dude en hacérmelo saber en la caja de comentarios con el hashtag particiones. Recuerde que una manera de darle amor a este canal y apoyarnos es por medio de un buen me gusta. Cualquier duda, no dude en dejarla en la caja de comentarios para que la comunidad o yo le demos una posible respuesta. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues. Chao.